Recordando cosas pasadas Encontré guardado un pañuelo Compañero de su suelo De lágrimas derramadas Ese pañuelo que me diste Estaba muy bien perfumado Deliciosamente volviendo Que siempre conservaré Si no era aquel pañuelo Compañero de la alegría De tu muerte Con soles bellas Encontré a este cuero Pude ser libre de recordar Tu entregaste el pelo amor Y yo viví La llora me di Porque el final Vas a estar sufrí Porque el bendito Va a ser olor Encontré a este cuero Encontré a este cuero Encontré a este cuero Encontré a este cuero No hay que ser Encontré a este cuero Encontré a este cuero Encontré a este cuero Encontré a este cuero Y el amor Encontré a este cuero Y el amor Encontré a este cuero Y la llora me di Por el final Podra irse a este cuero que vive en mí, otra es el dolor.